Muy buenas tardes para todos, mi nombre es Laura Huertas y el día de hoy, viernes 19 de febrero, la Masterclass en su quinta edición trae bajo la modalidad virtual un espacio académico y lleno de reflexión para disfrutar desde la comodidad de todas nuestras casas bajo el nombre Producción de Contenidos Deportivos, el arte detrás de las cámaras. Esta vez con la participación especial de uno de los duros de ESPN, Javier Barbato, quien, con un camino lleno de experticia, nos comentó sus vivencias desde sus inicios. Yo empiezo a trabajar en los medios de comunicación y les cuento a todos en el año 1992. Les cuento, yo tenía pelo, era joven y tenía buen humor, así que mire todo el tiempo que ha pasado. De la mano de la narración de Germán Arango, el productor enfatizó en la importancia de ir sobre la marcha a partir de la disponibilidad de los recursos audiovisuales. Presupuestar dinero para ver qué podemos tener y también presupuestar situaciones que me van a pasar o situaciones a las que yo quiero llegar. Yo puedo presupuestar contigo si vos vas a conducir un programa y decirte, Germán, mirá, vamos a hablar de tal cosa, lo vamos a tomar por este lado porque quiero llegar a este otro. Y eso lo estamos presupuestando. Así, con diferentes aportes y la participación tanto de los espectadores como del narrador, el evento culminó de manera eficaz.